La mejor jugadora del partido es presentada por CDO Más. Con Josefina Cortés, la jugadora del partido. Josefina, ¿qué partidazo, no? A ver si nos puedes describir tú cómo lo vivieron en los últimos segundos y en qué pensaste en ese último lanzamiento antes de llevar el partido al tiempo extra. Felicidades por el triunfo. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que fue un partido intenso. Partimos bastante desconcentradas y eso nos jugó mucho en contra, pero la verdad es que nosotras en el fondo cual sabíamos que podíamos ganar este partido. Siempre lo hemos ganado al Chepi, aunque siempre nos dan harta pelea, pero sí, en los últimos minutos súper intenso todo, pero pudimos darle una segunda vida al partido, así que feliz de eso. ¿Cómo se celebró ese último punto, que empató el partido y lo mandó al tiempo extra? Sí, fue inesperado, la verdad. No pensé que iba a entrar, pero contenta de que se haya dado. Una de las claves que escuchábamos al director técnico Mario Cabrera cuando pedía minuto era la paciencia, la paciencia, estar concentrada, que se va a dar, va a llegar el momento y parece que le resultó el plan. Sí, creo que eso nos ha pasado en los últimos partidos. Hemos empezado abajo los últimos dos partidos, bueno, los que he estado presentes porque volvió hace poco a jugar y nos vemos un poco ansiosas cuando el rival comienza ganando y eso nos hace apurarnos, igual nos juega un poco en contra que también tenemos jugadores que son muy jóvenes y, por ejemplo, nuestra base es súper joven, nuestras dos bases son súper jóvenes y ahí por ahí la cata tiene que tomar el rol que obviamente no la acomoda y eso a todas obviamente nos afecta un poco, esa calma que tiene que dar la conductora. Así que, eso, yo creo que por ahí va más que nada nuestro desorden y nuestra ansiedad. Este partido que tenía tintes de revancha, se lo llevó Chepi en el Fortín Prat, ahora se lo llevan ustedes en Santiago, ¿a qué le quieres dedicar el triunfo? A la banca, o sea, a la barra quiero decir, la barra del esportivo que nos acompaña a todas y eso, eso principalmente. Felicidades por el triunfo, Josefina. Muchas gracias, un saludo a mi familia que me está viendo, besitos.